Y ahora vamos a conversar con los epidemiólogos Rafael Amador y Leonel Arguello para analizar cuál es el estado de la pandemia y la situación de salud de los nicaragüenses cuando la tasa de contagio del virus empieza a crecer de forma exponencial. Veamos lo que nos dijeron en la siguiente entrevista. Doctor Amador, estos datos semanales que presentó ayer el Ministerio de Salud, según los cuales se produjo un incremento de 25 casos positivos a 279 en una semana. ¿Qué significan desde el punto de vista epidemiológico sobre el momento en que se encuentra hoy la pandemia en Nicaragua? Basándonos en los números del ministerio, de 25 a 254 casos en una semana significa un incremento de 10 veces lo que se ha reportado hasta ese momento que se tenían 25 casos. En una semana reportar 10 veces más casos no se había visto, al menos yo no tengo notificación de ningún lado del mundo que haya tenido un incremento tan abrupto, sobre todo apenas comenzando a incrementarse la curva de casos en el país. Entonces eso para mí me refuerza el tema que hemos venido diciendo que esos 25 casos es una base que no es real en un subregistro. Pero basándonos solamente en esos números, hay un incremento de 10 veces, que dicho en porcentaje significa un incremento de 1016 veces. Ahora, doctor Arguello, y si lo vemos desde el lado de la mortalidad y de la letalidad, según lo que informó ayer el Ministerio de Salud, se incrementó en un 100% el número de muertes, pasó de 8 a 17 fallecidos. Pero por el otro lado, disminuye el porcentaje de letalidad, que anteriormente era del 30% al 3%. ¿Qué interpretación se puede hacer de esas dos tendencias? Efectivamente, puede ser 3% si la mortalidad es 9. Sin embargo, también estoy informando que la mortalidad es 17. Yo mismo estoy confundido porque si te metes a los datos de la OPS, salen 9 fallecidos. Si te metes a los datos del SICA, que es el sistema de integración económica centroamericana, te salen que hay 17 fallecidos. Te metes a la página de Ion Hopkins y te sale que hay 17 fallecidos. Entonces, digamos, según esos datos vos puedes tener o 3 o 7% de letalidad. Quiere decir que de cada 100 nicaragüenses que se complican, 7 tienen la posibilidad de fallecer por esta complicación del COVID. Sigue siendo una cifra altísima. Y aunque esto está demostrando apenas una parte de la realidad, creo que lo más importante, lo que decía Rafael, es que se está aceptando que hay un incremento geométrico, tal y como nosotros lo planteamos de diciembre del año pasado. O sea, Nicaragua no se está comportando diferente a ninguno de los países del mundo que ha sido afectado por esto. Y estamos apenas comenzando la curva hacia arriba. Ahora, por el otro lado, un día antes, el presidente Ortega, en su tercera comparecencia en cadena de televisión, dijo o admitió más bien implícitamente que en los últimos 12 días en el país hubo 223 muertos por neumonía y dijo que algunos de estos casos están asociados a la pandemia. Y por el otro lado, nosotros vemos que hay centenares de familias que están siendo testigos de que sus familiares fallecen en los hospitales por problemas respiratorios y las autoridades de salud ordenan estos entierros exprés. Entonces, los fallecidos por COVID-19 son 17, 25 o son más de 233 o más de 300, como dice el observatorio, doctor Amado. Sí, en efecto. Como se ha mencionado en diferentes momentos, en época de epidemia, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier neumonía típica hay que considerarla COVID, sobre todo si no tenemos la posibilidad de hacer el examen de laboratorio adecuado. Entonces, sí se ha incrementado la mortalidad en relación a causas de neumonía, a pesar de que han manejado las cifras de una manera un poco confusa para ocultar ese hecho. Pero la realidad es que se ha dado un salto. El doctor Hernández tiene información muy importante al respecto cuando compara el comportamiento histórico en los últimos cinco años de la mortalidad de neumonía. Y, de nuevo, lo que hemos dicho en otro momento, el aceptar algunas cosas en media en esta circunstancia es decir sí. En todas partes del mundo, los ministerios de salud están brindando reportes prácticamente en línea al día, 24 horas. Aquí, sin brindar ninguna explicación, se pasó de un reporte escueto y confuso diario a un reporte semanal. ¿Por qué decidieron pasar de informar diario a informar semanal? Y, por el otro lado, los reportes epidemiológicos, como el que mencionaba el doctor Amador, que está estudiando el doctor Hernández, que sí cubren periodos semanales, ahora dejaron de publicarlo. Bueno, yo creo que hay tres cosas aquí fundamentales. Lo primero es, ¿se acepta o no se acepta que hay epidemia en este país desde el punto de vista oficial? Los datos demuestran que hay epidemia en este país. Segundo, ¿se acepta que esta epidemia está creciendo geométricamente o no? Según los datos, subimos apenas una semana, diez veces más de casos. O sea, se está aceptando. Ahora, ¿se está aceptando la totalidad de muertos que hay? Porque nosotros tenemos información que hay un promedio entre siete a diez personas que fallecen diario en los principales hospitales de este país, en Masaya, inclusive. Y esa información nos está dando. Lo sabemos de médicos. O sea, estamos hablando de fuentes confiables. Sabemos que hay una serie de gente que está enferma también y tampoco eso está saliendo. Entonces, yo cuando miro todo este montón de datos y, como decía Rafael, este enredo entre una cosa y otra cosa. Mira, a efecto práctico, si aceptamos que ya tenemos una pandemia que lo está aceptando la población, si ya sabemos que se nos está muriendo la gente de esto, ya sabemos que se nos está enfermando del COVID-19 y ¿qué estamos esperando para hacer prevención? ¿Qué estamos esperando para realmente hacer una campaña de prevención para que esto no ocurra? No se hace absolutamente nada de tipo fuerte, de tipo que cubra todo el país. No lo tenés. O sea, se nos está muriendo la gente y ¿qué estamos haciendo? Se nos está enfermando la gente y ¿qué estamos haciendo? O sea, aquí no puede haber, pero es una estrategia de inmunidad de manada. La inmunidad de manada no funciona en ningún lugar. La inmunidad de manada o la inmunidad de rebaño es porque es igualito como un corral. Por ejemplo, tienes un montón de vacas, las juntas y después las pones para otro lado en un corral, después las pones en otro corral. Eso es lo mismo. Exactamente así se puede hacer. Pero entonces, ¿qué significaría eso? Que ya deberías haber cerrado Chinandega y dejar que nadie salga a Chinandega y que nadie entre a Chinandega en los lugares donde son más afectados. Eso es si quisieras hacer inmunidad de rebaño. Pero además, ponerse a altas alturas a hacer inmunidad de rebaño, te digo sinceramente porque no encuentro otra palabra, hay que ser estúpido. Porque no está garantizado que la inmunidad que está dando este COVID-19 es una inmunidad permanente. Porque hay otros coronavirus que nos dan gripe también, pero no graves, que dan inmunidad temporal. O sea, nada más de unos meses. Nosotros tenemos cinco meses con esta enfermedad. ¿Cómo se te ocurre a vos hacer una estrategia de inmunidad de rebaño? Que no creo que eso sea el pensamiento, pero bueno, pudiera ser cualquier cosa. Si eso técnicamente no tiene ningún sustento científico. En este momento hay incluso una discusión entre los expertos en derechos humanos. Dicen más que una estupidez, estamos frente a un atentado contra la vida, contra la salud de la población que podría implicar incluso actos delictivos que podrían ser punibles, aunque es bastante difícil de probarlo de esa manera desde el punto de vista penal. Pero vamos, una de las cosas que llamó la atención en la última comparecencia televisiva al presidente Ortega es que la sala del Carmen usualmente está atestada no solamente de funcionarios públicos y de partidarios de la juventud sandinista, estaba semivacía. El presidente, la vicepresidenta, el señor Porra y la ministra de Salud. No había absolutamente nadie más y quizás alguna asistente. Es decir, la gente dijo, quiere decir que el presidente Ortega sí está tomando medidas de distanciamiento social dentro de su propio círculo gubernamental. Sin embargo, lo que ocurre fuera del gobierno, en las calles, en las convocatorias que hace el Instituto de Seguridad Social para el pago de los jubilados, están promoviendo aglomeraciones. No se han suspendido las clases y se siguen promoviendo aglomeraciones en otras partes. ¿Cuáles son las medidas preventivas que hoy a estas alturas deberían tomarse y pueden ser efectivas? Ya la gente está aceptando y reconociendo la enfermedad. Yo agregaría y la está sufriendo. Es decir, la manifestación de eso es el enorme, la enorme cantidad de personas con síntomas que están abarrotando los servicios que ya no dan a más. Esto está sometiendo a un montón de riesgo innecesario a un montón de gente que probablemente no estén contagiadas al momento que buscan la atención. A lo mejor andan con otra situación y se encuentran con esta aglomeración de gente que sí está contagiada y todo mundo está en estos espacios muy cerrados buscando atención y se están contagiando de una manera más rápida. Eso por un lado. Pero además de eso, están sobrepasando la capacidad de respuesta oportuna y adecuada de los médicos del servicio de salud para atender adecuadamente a los que realmente necesitan atención. Y esto quiero plantear entonces es que no ha habido una política oficial de cómo manejar y hacer a la población conocer cómo comportarse realmente como individuos y como grupo familiar y comunitario ante la pandemia. Los están mandando a toditos al mismo tiempo a los servicios de salud. Recuerden, el 80 por ciento de la gente que se contagia quizá ni va a presentar sintomatología. El 20 por ciento restante el que va a tener un nivel leve, moderado o grave. No todos tienen que ir a los servicios de salud de manera abrupta al inicio porque corren más riesgos que beneficios. Entonces, si el personal de salud supiera dirigir correctamente los mensajes a las familias y además de eso, asumimos recursos de salud de cómo diferenciar a aquellos de mayor riesgo que sí ameritan una atención urgente, necesaria y adecuada, disminuir el estrés y la carga de demanda de gente que realmente no lo necesita, sin decir esto, que se desatiendan, sino orientarlos correctamente, pudiéramos comenzar a manejar el estrés colectivo y toda esta incertidumbre y este mal manejo, tanto la comunidad como la respuesta de los servicios a lo que estamos enfrentando ahorita. Creo que en lo inmediato, además de las medidas de prevención que vos estás preguntando, que hay que reforzar todo lo que se ha hecho ahorita, todo lo que la parte responsable de la población ha hecho hasta este momento, los tiene que seguir reproduciendo y reforzando. Eso es un hecho. Y como decíamos en otras veces, este es un maratón, no es una carrera de velocidad. Por eso hay que equilibrar la energía y la fuerza para una carrera de mediano y largo plazo. Pero además de eso, preparar los servicios de mejor manera para que la gente que llega realmente se pueda atender adecuadamente. Esas aglomeraciones, doctor Arguello, que se vieron el día de hoy, de adultos mayores que están recibiendo su pago de parte del Instituto de Seguridad Social, de Mazagal, Peneón, en diferentes partes, implican riesgos para la salud de estas personas. Mira, yo creo que aquí hay que estar claro de una cosa. O sea, aquí hay responsables del contagio, ¿verdad? Y responsables de que la gente se enferme y responsables de que la gente fallezca. No es que fallecen porque llegaron y porque ellos agarraron la enfermedad, sino más, no. Estamos hablando del INSS, que es una institución de salud. Si me estuvieras hablando, ¿y dónde es una institución? Que no sabe todavía, pero está hablando del INSS, cuya misión es salvaguardar la vida de su gente. Y especialmente en esta enfermedad, que sabemos que aunque desde recién nacido hasta más de 100 años podemos padecerla, las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, que son la mayoría, deben tomar las medidas correspondientes para evitar el contagio. Y todas estas aglomeraciones, para la pobre gente que tiene que ir a buscar su dinero, porque no se lo pueden pagar vía electrónica, entonces se juntan. Vos no ves que hay absolutamente una sola medida de responsabilidad de estar a 1.5 metros de distancia, de garantizarles que los viejitos y las viejitas se estén lavando las manos con agua y jabón, garantizarles alcohol gel, garantizarles una serie de cosas que lo ves, por ejemplo, que lo hace la empresa privada. O sea, no hay absolutamente una sola medida. Eso no puede ser. Yo creo que es responsable el INSS de garantizar, porque cuando esos viejitos se enfermen, ¿quién es responsable? ¿Quién va a ser responsable? Tiene que haber alguien responsable de eso. Hay que cuidarlo. Y no lo estamos cuidando. A mí me parece una sonora irresponsabilidad. Sinceramente, me parece absolutamente criminal el hecho de exponer a ese montón de gente mayor de 60 años en un solo lugar. Yo creo que nosotros perfectamente tenemos la capacidad como nicaragüenses de que la gente esté distanciada. Hay diferentes formas de poder pagarles. A uno se les paga un día, a otro se les paga otro día. Hay muchas maneras de hacerlas de forma dispersa. Pero no es posible que a estas alturas, que ya sabemos que se nos está muriendo gente, nosotros estemos exponiendo a la gente nicaragüense con mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de fallecer. Bueno, volvamos al punto de dónde estamos hoy, de acuerdo a esos datos confusos, contradictorios, pero que marcan una clara tendencia que está palpable en los hospitales, en los estierros express, en los médicos contagiados. Y es dónde estamos hoy en materia de la pandemia. El doctor Amador decía, estamos al inicio. Yo recuerdo las proyecciones que hizo el doctor Hernández. El doctor Hernández decía, el día 23, 23 de mayo, pongan atención. Es una referencia como un punto, digamos, de crecimiento, no sé si máximo, pero un crecimiento importante que va a poner en tensión al sistema hospitalario. ¿Estamos al inicio o estamos ya llegando a la parte de máximo crecimiento de esta pandemia? No, o sea, desafortunadamente estamos en el arranque. La curva apenas está comenzando a incrementarse. Y digo desafortunadamente porque lo que estamos viendo ahorita se va a multiplicar varias veces. Recordemos que el observatorio ha reportado ya aproximadamente 1.800 casos, si mal no me equivoco. Y eso tienes que multiplicarlo por un exponencial enorme que estos 1.700 han contagiado a otros, etc. Es decir, los casos que tienden a ser severos ya se van acumulando. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero en la medida que ha habido más gente expuesta durante las últimas semanas, va a haber un incremento exponencial aún mayor de lo que estamos viendo ahorita de estos casos severos. Pero además, si las personas no manejan adecuadamente el comportamiento de la enfermedad y el potencial efecto o no efecto que les pudiera provocar a ellos, todo mundo va a abarrotar los servicios y van a competir los que no necesitan una atención necesaria en ese momento ahí contra los que sí la necesitan. Y entonces ponemos en riesgo a todo ese enorme número de personas que realmente van a llegar con casos severos, pero que van a encontrar abarrotados los servicios y el personal de salud limitado y también se ha comenzado a enfermar. Entonces, en términos concretos, estamos en el inicio del despegue de la curva y por lo menos vamos a pasar unas tres, cuatro semanas viendo para tal vez llegar a un pico. Y el doctor Arguello plantea una teoría interesante, que por la forma como ha sido el comportamiento de una parte irresponsable de la población, se han ido exponiendo oleadas de gente a potencial contagio. Entonces, en vez de haber un solo pico y una sola bajada, probablemente vayan a presentarse pico, bajada, pico, bajada, que va a ser más extensiva en la situación de la epidemia en el país, a diferencia de otros países que la han logrado resolver en menos tiempo. Por ejemplo, Lionel, en este momento pareciera que los brotes de contagio están concentrados en Managua, todos los hospitales están abarrotados, en Chinandega, en Masaya, hay información de Matragalpa, pero no se conoce mucho sobre el Caribe, sobre el centro del país, Huaco, Chontales, la Guinea, la parte norte, Estelín, Madrid, París, Chinotega, e incluso partes del Pacífico, como Granada, Rivas y Carazo. Es decir, esos departamentos, esos territorios, esas poblaciones que estoy mencionando, ¿acaso ya pasó el riesgo de peligro en esa zona? No, inclusive hasta en la zona rural, Carlos Fernando, es impresionante, hasta en la zona rural podemos encontrar casos, inclusive fallecidos. Nosotros estamos escuchando a los médicos de todos lados del país, inclusive en la RAN y en la RACS, nos han informado que han habido fallecidos por los famosos entierros de presa, y además gente que se ha enfermado. Y hemos tenido oportunidad de hablar con gente que ha tenido COVID y que vive en esos lugares. Y a nosotros nos preocupa sumamente, por ejemplo, toda nuestra población indígena. Recordemos que la población indígena vive en comunidades, viven unos pegados a otros, bien cerquita a las casas, ¿verdad? Son comunidades bien pequeñas, así viven ellos, los miquitos y los mayangas. A diferencia del campesino o la campesina de la zona rural, que vive en una casa aquí, una a medio kilómetro, otra a 20 minutos, ¿verdad? Otra a 10 minutos, 15 minutos, aquí viven todos juntos. Entonces, aquí no se ha hecho absolutamente nada por una población que es minoritaria en nuestro país, pero muy importante, cuya cultura es diferente a la cultura que tenemos en el Pacífico, y que yo no sé cómo, desde el punto de vista de la cosmovisión de la enfermedad, van a entender ellos lo que es el COVID, sin ningún tipo de información. Había estado hablando en radios de la costa, hoy casualmente en el Caribe Norte, y una de las preocupaciones de la gente era lo del cadáver. Y prácticamente una hora estar hablando sobre lo que significaba el cadáver, lo infeccioso del cadáver y todo. Hay preocupación en la gente, pero no se están tomando las medidas necesarias. De hecho, seguimos con el personal de salud sin protección. O sea, hay gente que nada más le da una mascarilla, pesa quirúrgica para pasar todo el día. Eso es todo. Entonces, hemos hecho esfuerzos, obviamente, empresas privadas, plantes anónimos y demás. Hasta el momento hemos distribuido como alrededor de unas 1.500 caretas, esperamos distribuir unas 3.000 y pico de más en esta semana. Y vamos a seguir buscando esfuerzo. Y hemos hecho llamado a la población para tratar de asegurarle al mínimo la careta facial esta, verdad, plástica, porque la verdad es que los trabajadores de salud están totalmente desarmados. Y quienes no van a atenderse se enferman todos. Estamos en el último tercio del mes de mayo. ¿Por cuánto tiempo más podría prolongarse este crecimiento exponencial de la epidemia que ya está implantada en Nicaragua por contagio y transmisión local comunitaria, aunque oficialmente el gobierno no lo ha admitido? Es decir, ¿esto va a continuar el próximo mes de junio? ¿Hay algún punto de llegada de esta enfermedad? Básicamente, Carlos Fernando, el asunto es el siguiente. En todos los países del mundo, cuando vos analizas la curva, los países que han tomado las medidas serias, las medidas para evitar el contagio, inclusive que han cerrado los países enteros, vos ves que desde que comienzan los primeros casos hasta que finalizan es un periodo de dos meses, en la mayoría de los países. Hay muy pocos países en el mundo que ha durado tres meses. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder en Nicaragua? Aquí no hemos tomado ninguna medida de las medidas que se han tomado antes. Todavía los centros de estudios están abiertos, deberían estar cerrados. Todavía se están juntando, buscando cómo la gente se junta. O sea, todavía se está promoviendo contagio en vez de promover evitar el contagio. Entonces, todas estas son oleadas, todos esos son grupos que van a estar apareciendo. Entonces, nosotros vamos a subir a la curva cuando ya estemos altos, que todavía nos falta, apenas estamos arrancando, como decía el doctor Amador. Cuando estemos en la curva, en vez de que comience a bajar, como en todos los países, va a hacer esto, va a bajar y va a subir, va a bajar y va a subir, porque va a responder a las olas de contagio. Entonces, estas movilizaciones, obviamente, se han hecho más grandes en Managua. Pero estas movilizaciones se han hecho en todo el país. Entonces, toda persona que se haya juntado, que ha estado a menos de un metro, que haya dado la mano y todo, está en riesgo. Yo les pediría que, por favor, sumen 14 días desde que se pusieron en exposición y que si tienen alguna sintomatología, que se comuniquen con su médico o su médica y que, por favor, si tienen opresión en el pecho o dificultad respiratoria, toda esta gente que se agrupó, que se movilizó, vayan, porque es su vida, ¿verdad? Vayan a buscar ayuda médica. Lamentablemente, Centroamérica va a tener, a lo mejor, ese periodo de dos meses. Nicaragua va a seguir todavía con la epidemia. Nosotros podemos pasar hasta seis meses con esto. Y entonces, ¿cómo nos vamos a integrar con Centroamérica? ¿Quién nos va a dejar viajar? ¿Cómo la empresa privada va a hacer negocio? Bueno, quería agregar a tu pregunta de la zona del Caribe, ¿no? Muchos estudiantes universitarios de la costa están asistiendo todavía a clase. Varios de ellos ya están confirmados o supuestos de ser COVID. Si estos universitarios regresan a sus lugares de orígenes en esta fase, definitivamente que van a ser un factor enorme de contagio a su población y a su comunidad. Ya que no se tomó la medida de cerrar los centros de estudios superiores y también de otro nivel, que por favor estos estudiantes no regresen ahorita a sus comunidades hasta haber pasado el periodo de contagio que hasta 21 días después de que entraron en contacto con el virus. Para evitar ya en esta fase que esta oleada de estudiantes que pudiera regresar a sus casas ya no contagien a sus comunidades en el entendido que ya no tienen la posibilidad de contagiar, ¿verdad? Pero aquí ya está ya una medida, digamos, secundaria al hecho que no se tomó la primera medida de evitar el contagio al mantener las universidades cerradas. ¡Gracias! 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 Gracias.